...fútbol y particularmente un gran amigo que es un extraordinario periodista. Hablo de Edgardo Marín, que el campeonato de 1992 fue el más entretenido de los últimos 20 años. Todos los llamados equipos grandes estuvieron hasta las últimas fechas disputando el título. Al final, el campeón fue Cobreloa, pero la emoción siguió en la liguilla por el segundo cupo a la Copa Libertadores. Primero se jugó una preliguilla con seis equipos. Colo-Colo enfrentó a Antofagasta, O'Higgins a la Universidad Católica y la U frente a Unión Española. De esos seis equipos, cuatro avanzaron a la ronda final para jugar todos contra todos. Colo-Colo, la U, la Unión y la Católica. Un tremendo mini campeonato que calentó aún más el caluroso verano de 1993. Un gran clásico con una gran asistencia de público, 56 mil personas, 110 millones de pesos de recaudación. Hemos tenido cerca de 100 mil espectadores en dos jornadas, casi medio millón de dólares recaudados. Es decir, un éxito económico, un éxito deportivo, la U jugando a gran nivel, quedando como líder de esta liguilla junto a la unión con dos puntos. Y un primer tiempo memorable para el archivo azul. Vamos a revisar entonces las dos primeras jornadas de esta liguilla. La de ayer sábado y la de hoy domingo. Todo comenzó con 40 mil espectadores ayer en Muñoa y 74 millones de pesos de recaudación. El contragolpe de la Unión, un problema para Colo-Colo en el comienzo del partido. Y la Unión Española, con castillo ganándole a su marcador, a George Vick, la aparición de Zambrano y un golazo, el primero de la Unión Española. La organización del líder, el primero de la Unión Española, el primero de la Unión Española, el libro, el primero de los toques del libro, presentes por los ritos de Zambrano. En el primer tiempo la Unión rindió muy bien, porque la defensa funcionó y en el contragolpe, por ejemplo, Sierra lo tuvo, provocando una gran tapada del portero Marcelo Ramiro. Y aquí hay un triple error, de González, de Luque y del portero Asalgado. Y esto facilita la primera intervención de Hugo Eduardo Rubio. Apenas ingresado en reemplazo de Rubén Martínez en el segundo tiempo, para poner en el marcador a uno, cuando Colo-Colo jugaba con 10 hombres, una expulsión de Mendoza, que ya veremos analizada en las jugadas con él. Excelente segundo tiempo de Colo-Colo, muy, muy bien jugó Colo-Colo, y en ese momento era premio a lo mejor que estaba jugando. Y aquí está todo el problema. El codazo a Ramírez, la intervención de Margas con Zambrano, el penal cerca del final, la polémica en torno a Gamboa, y el gol convertido por Sierra, para dejar el marcador 2 a 1, bien adentro en el segundo tiempo, significando esto, la victoria de unión sobre Colo-Colo en este primer partido. Ahí está el chuncho en grande, recibiendo a los hombres de Salá, con una multitud congregada en el sector sur del Estadio Nacional. Temprano se cerraron las puertas de ese lado. Muchos de la U tuvieron que irse al norte, donde estaban los de Católica. Y la U, con tres hombres fundamentales, Delgado, Jara y Guevara, comenzaban a destruir el fútbol de Universidad Católica. El penal de Toledo, sancionado por Enrique Marino, 12 minutos, cuando 90 segundos antes había producido una jugada tan conflictiva como la. Pero ahora es sancionado el penal, y Mariano Chullón lo transforma en gol. La U, arriba por un cero. Católica intenta armarse, llega a profundo tupe, en anachique de Superman, como le dicen los de la U, al portero Vargas. Y de nuevo, la presencia profunda de Universidad de Chile. Algunos errores, la dudosa posición que realizaremos también en las jugadas polémicas, se juntan, Guevara y Jara, y el chico pobre, el valor nuevo de la U, convierte en 2 a 0. Marcelo Jara, sobre los 32, para el 2 a 0. Estamos en el segundo tiempo. Ha salido Guevara por lesiones. Ha ingresado Eduardo Gino Cofré. ¿Cómo resuelve contra 13 Católicos? La engancha con Curda, y mete el derechazo. Perfecto, maravilloso. Es gol de la U, es el 3 a 0. Y después, Eduardo Gino Cofré, a correr los 3.000 con obstáculos. A celebrar, saltando las vallas, junto a la barra de los de abajo. Católica mantuvo las banderas arriba hasta el final. Cuestionable decisión de Maril en esta jugada. Para nuestro gusto no hubo falta. Sanciona Paul de Galindo en contra de Tupper. Le pega con borde externo el jefe de Contreras. Esto le da un singular efecto a la pelota. Que acompaña muy bien con el parietal derecho, Daniel López, para poner alguna cuota de incertidumbre. Porque la U luego queda con 10 por lesión de Cofré. Se defiende, se cansa un poco la U. Presiona a la Católica, pero ya en la cuenta del ahorro. Había mucho escrito con números azules. Había 3 goles. La hinchada de la Universidad de Chile, el 7 de enero de 1993, cuando en el Estadio Nacional había 59.236 personas que veían cómo se lucía el lalo azargado ante esa zurda endemoniada de Fabián Guevara, cuando el partido comenzaba por la disputa de la liguilla, arbitraje de Iván Guerrero. 115 millones de recaudación. Y atención, porque aquí hay tarjeta roja por este codazo de Mario Luca sobre Rogelio Delgado. A los 5 minutos del segundo tiempo, expulsado Mario Luca del conjunto hispano. Seguía insistiendo, seguía intentando el conjunto de la Universidad de Chile. Y aquí, una buena posibilidad de la Unión Española. Estaba ya en la cancha Juan Castillo. También estaba Richard Zambrano. Hombres titulares en el conjunto rojo. Ahí está Richard Zambrano. Los enganchas de Zambrano. El centro hacia atrás y Castillo que no puede frente a Sergio Bernabé Vargas. La U formaba esa vía con Vargas, Mora, Barca, Delgado, Cristian Romero, Munri, Guevara, Galindo y Víctor Hugo Cazañeda, Marcelo Jara y Mariano Puyol. Ahí está, precisamente Puyol. Y se lo pierde el conjunto de la U que había tenido dos reemplazantes en el segundo tiempo. Habían ingresado Ariel Beltramo ahí en pantalla y también Esteban Varencia. La Unión Española había ingresado Rodrigo de Ruiz por Juan Castillo y Alejandro Bernal por el Coto Sierra. La Unión ese día formó con Asargado, Richard Valenzuela, Mario Luca, Claudio Figueroa, José Cabrera, Richard González, Juan Carlos González, Mauro Donoso, José Luis Sierra, Castillo y Sembrano. Fin del partido. Cero para la U, cero para Unión Española. Es muy difícil anticiparse. Esperemos a ver qué pasa el fin del último partido. Es pedir mucho que una liguilla que de tres partidos esté definida en el segundo partido. No ha pasado nunca. De manera que los resultados se nos han ido dando en las primeras fechas, pero al frente tenemos otro equipo que también tiene tantos méritos como la U. En este clima ha turbolizado y a todos hacen especulación. Siempre Colocol. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos, uno. Krauss, fanático e hincha colocolino, solo hizo alusión a una de las posibilidades. En verdad son muchas. La primera es que tanto Unión como la U ganen o empaten sus respectivos encuentros y disputen un partido extra de definición. La segunda es que solo uno de los dos sume puntos y clasifique de inmediato. La tercera es que azules y rojos pierdan respectivamente por la cuenta mínima. Así, empatados todos a tres puntos, por diferencia de gol, la U y Colocolo definirían en partido extra. El mismo resultado, pero por más goles, obliga el uso de la calculadora para determinar a los dos finalistas. Lógico que estamos en un pie un poco más, quizá un poco más desmejorado que el otro equipo, pero eso de ganar dos o tres ceros depende de nosotros. La necesidad de ganar en forma holgada obliga a Católica a salir al ataque. Sin embargo, esta vez no tendrá a Luis Pérez, baja que se suma a la de Leonel Contreras. Gómez y Parragués serían los sustitutos. Su rival, Unión, solo derrocha optimismo. Acosta espera repetir actuaciones anteriores, refugiándose en el fondo y buscando el gol a través de su mejor arma, el contragolfe. Bueno, siempre tiene que confiar en que el equipo de uno va a andar bien. Y yo me la juego todo a mano de Unión. A lo mejor no tenemos, no ganamos, a lo mejor quedamos eliminados, pero por ilusión, por deseo, no nos vamos a querer. Por su parte, la U saldrá ante Colo-Colo con el mismo equipo que empató ante Unión. La modificación pasaría solo por los caminos para eludir la marcación personal. Argumento que al igual que Unión, practica Colo-Colo. Va a haber que sacarse la marca individualmente con mucha inteligencia, ¿no es cierto? Jugando un troque o, bueno, con mucha marcación y harto movimiento en la parte ofensiva. Después de 12 años, la U y Colo-Colo volverán a verse en una definición de liguilla. El 4 de enero de 1961, los azules consiguieron el paso a Copa Libertadores, derrotando a los Alvos en final espectacular. Faltando un minuto, el partido estaba uno a uno. Carlos Rivas desperdicia un penal que ataja a Carballo. En la jugada siguiente, el deforde de Hoffen termina en gol. La U a la Libertadores. El autor del tanto, Arturo Salah. Fíjese que hubo 16.000 espectadores en el Estadio Monumental. Un excelente público. Es decir, tuvimos cerca de 100.000 controlados en esta jornada fantástica del fútbol chileno. Las imágenes para el otro clásico de cierre de la liguilla de Copa Libertadores. Un primer tiempo muy bueno para el equipo de Acosta. Para la Unión Española. Manteniendo la tradición, no anduvo bien en la primera parte católica. Y Toledo se esforzaba por frenar a la dupla de excelentes atacantes que tiene la Unión. Qué buenos son Zambrano y Castillo. La curva de sierra, tratando de sorprender adelantado al pato Toledo. ¿Sabes lo que pasó? El pato Toledo salió jugando a la pelota y se equivocó. Y quedó lejísimo. Y entonces hizo el alfaro. El coto cierra y casi se le caja. De nuevo Zambrano. Cómo llegaba a la liga, ¿no? Se pegó a Jorge Gómez. ¿Sabes? Se pegó a otro al coto. No se conformaba la católica cerca de la Unión Española con el empate en el primer tiempo. El partido lo jugaba para ganar. Excelente, sí, el pato ahí, ¿no? Se regresaba fuera de juego. ¿Qué es lo que pasa aquí? De hecho, la dice y lo flote la hecha con. La jugada se le fue inhabilitada por el juez. No, 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 no. Se aplicó el reglamento y... En el sentido de que la jugada continuaba. En el segundo tiempo, y estas imágenes de la segunda parte, comienza a mejorar la universidad católica. Y se hacen más esporádicas y menos profundas las llegadas de la gente de la Unión. El regado, gran figura, ¿eh? Ahí se la robó, ¿eh? Se la robó Cardoso Almada en ese caso. Y con la derecha, con la cruza para cerrar en el auto el turbo barrera. A los 22 del segundo tiempo, pone el 1-0 para Católica. El gol practicado en el Monumental y también en el Nacional, fundamentalmente por la gente de la U. Cuando el marcador estaba así. Entrada profunda del choque Contreras. Y el vencedor al final. El final favorable a Católica que lo convierte a Almada para dejar el marcador 2-0 en 7 minutos del final y decretar la victoria de los cruzados y la virtual clasificación del equipo de la Francia. Y con ese gol de Almada, yo creo que ellos nos palpitaron. Con ese gol de Almada se clasificaba Universidad Católica. Ahí hay unos nidos finales. Se dice que hubo una admiración. Observó todo con mucha calma. No fue un partido extremadamente violento, pero sí bastante intenso y disputado. Pese a que varios jugadores estaban al borde de la situación, poco o nada hicieron para esquivar las tarjetas amarillas, fundamentales en caso de un partido extra. En esta jugada Zambrano se da de codazos con Mario Lepe. Parragués va fuerte sobre Castillo y Romero encara a Zambrano. El guardalíneas se acusa y la tarjeta roja no se hace esperar. Pese a proteger con Mario Lepe. Él me agarró, yo también le agarré la camiseta para poder pasar. Y después ya que iba pasando, me agarró y le quise pegar un palmetazo para que me soltara. Lamentablemente le pegué en el pecho. Él dijo que se aprovechó esa circunstancia y se tiró al suelo. Y lo que no me extraña es que el árbitro que estaba al lado mío no me vio y me vio el guardalíneas que estaba a 50 metros. Pero los incidentes más serios se desencadenaron una vez finalizado el encuentro. Protagonistas fundamentales fueron el defensa de Unión Española Marcelo Zunino y el paraguayo José Saturnino Cardoso. Las imágenes lo dicen todo. Pero obviamente, luego en los camarines, cada uno de los actores tendría su propia versión de los hechos. El Zunino, cuando yo me fui a la hora de la hincha, él me vino, me pegó de atrás y yo traté de salir de ahí para que no pueda pasar más porque yo creo que todos somos colegas, no tenemos que tratar de agredirnos uno al otro porque todos vivimos del fútbol, por eso tenemos que cuidarnos uno al otro. Nunca me imaginé que Cardoso y actores de esta manera nunca lo habían pintado. Lo hicimos de todo dentro del campo de jugos y al final yo la verdad que lo fui a encarar, pero no en forma que yo me acerco de él. Cuando me había vuelto a la espalda me aplica un golpe y bueno, después se encadenó a todos lados, a todos lados, producto de esta agresión. Un partido hermoso con un muy buen arbitraje de Hernán Silva para redondear un cierre de espectáculo hoy con Colocó y la U brindando un show de primera categoría. Vamos a ver entonces en resumen lo que no se puede resumir porque el partido de hoy era para vivirlo de temprano hasta aquí, después de terminado porque la gente siguió pendiente de lo que ocurría en el Monumental. Esta es una jugada polémica. En los primeros minutos hubo falta de Garrido en contra del Chico Clara. La duda me, a mí, no sé, me sigue vigente después de ver el video. Pero Hernán Silva optó por no cobrar ningún penal probable. Hubo varias jugadas comunes, todas las desestimó el árbitro Silvio. Los problemas para Marcelo Ramírez, el portero de Colocó. Esta Universidad de Chile que funcionaba en el primer tiempo de la mano de un excepcional Guevara. Esta jugada que provocó gran tapada de Ramírez había sido anulada por posición de delante de Puyol. Pero aquí entra correcto Cristian Mora. No le pega con gran tino, pero de todos modos excelente en la respuesta Marcelo Ramírez. El gran capitán Jaime Pistarro. La falta de Delgado excluido por la tarjeta amarilla para el partido del miércoles o del martes frente a Universidad Católica. Adomay, Bartichotto, que buena la media vuelta. La solidez, la solvencia, la calma de Sergio Bernabé Vargas. Un gran portero. Se equivoca Galindo y se equivoca también Bartichotto. Queda mal quitado para liquidar el delantero de Colocó. Todo esto en el primer tiempo. Algo de lo que ocurría en la primera parte. Un partido que está cero a cero, pero que entrega ya siete u ocho oportunidades. Estamos en la segunda parte. Bartichotto se lo pierde ahora. Fue muy buena respuesta de Vargas, de todas maneras. Colocó lo presionaba más en el segundo tiempo. De nuevo Bartichotto. Porque el empate era bueno para la U en la medida en que estaba empatando la Unión o luego cuando estaba ganando Universidad Católica. Ahí se reclama penal en contra de Guevara. La jugada continúa. Nada, dice Hernán Gil. Miren ustedes aquí el Cuyol y el Chico Jara. Cuando ya le quedaba muy poco restatístico al talentoso, al brillante Jara. Ahí se reclama una presunta infracción de Ramiro que en contra de Cuyol. Nada. Ahí queda para Bartichotto. Y cómo vuelve Sergio Bernabé Vargas para ser el Superman que alienta constantemente la barra de la U. Bartichotto. La gran maniobra. Le faltó el gol a Bartichotto. Por allá aparece Garrido y dudosa canción. No se entender. Cuando estábamos en la cancha ya lo aclararemos en las jugadas polémicas. y hubo Eduardo Rubio soberbio para liquidar a los 44 para decretar la victoria de Colo Colo para ponerle todo el suspenso. Se nota que está bien adentado desde arriba. Pero ya lo va a analizar con mi cara de profesor. La U hasta los 44 del segundo tiempo estaba clasificando. Y miren ustedes. Llegó ese gol para prolongar la angustia de la mano de lo que ocurría en el Monumental. Y la U hasta el último momento aquí con ese tiro libre de Guevara y la respuesta de Ramírez y los brazos en alto del otro Ramírez de Miguel para denunciar que el partido concluía y que Colo Colo sucedía con aplausos de su público pese haber quedado eliminado de esta liguilla porque cumplía con un objetivo ganarle por primera vez en el campeonato a la U. en el campeonato de la U. en el campeonato de la U. ¡Gracias! 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 Finalmente Católica, después de mucho batallar y con la deslumbrante figura del argentino Juan Carlos Salvada, consiguió los pasajes a la Copa Libertadores de aquel año 92. Un año que sería histórico para los posados, ya que alcanzarían la final del torneo continental frente al poderosísimo Sao Paulo. Claro, caerían finalmente y el equipo brasileño se llevaría a la Copa Libertadores, pero Católica realizó una gran campaña en ese año. Lo que vamos a ver a continuación es...